Cuando hay clásicos, casa llena, así somos en punto final, cuando conviene, casa llena, así somos en punto final, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta noche especial, donde platicaremos de todo, vamos a analizar a profundidad lo que acaba de ocurrir en los partidos más importantes y también del Cruz Azul, ni hablar, es lo que hay. Bueno, vamos a saludar en esta mesa, empezando por mi querido Sir John Laguna, figura. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Cómo está, Jorgito? A toda la banda, un placer saludarlos a todos. Está Paco allá con ustedes, ¿no? Está mi Beto. Cecilio va a estar insoportable, el pobre emperador, el pobre emperador. Sí, desde luego que sí. Oiga, pero a mí nadie me hace caso, ¿eh? Yo les dije, el América es principio del torneo, pero nadie me hace caso. Y la otra, ayer me acordé de ti, Jorge, con tu Toluca, pero bueno, es un placer estar con ustedes. Sí, John, te respeto, te quiero, te admiro, pero no me vengas con esas canciones en este momento, cuando no tenemos nada que ver. El que sí tiene que ver es el emperador Claudio Suárez. Lo siento mucho, hermano, estoy contigo, también te quiero y te admiro. ¿Por qué? No sé qué pasó. Les saludo con mucho gusto, Jorge Carlos, Ceci, al buen Paco y al Beto. Betao. ¿Qué pasa, Claudio? Está agrandado, ¿no? Me enteré que por ahí ganó el Cruz Azul de... Ya somos octavos. Sí, 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 sí. No creía en el Tuca, pero mira, ahí está poquito a poquito, ¿eh? La tucaneta que empieza a funcionar en el torneo mexicano y tenemos invitado especial y claro, como siempre presente, don Paco Palencia Gatillere. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Bien, bien. Sir George Laguna, aquí el sexy, el emperador. Está feliz, está feliz, está feliz el emperador. No sé por qué, pero está feliz. Y también saludamos a uno que es el gran Beto Valdez, perdón, es que me está... No lo puedes dejar porque está contento, porque ganó la máquina hoy. Octavos somos. Voy con un sobrado, pero no es el ruso, es alguien que hoy está muy contento y siempre está sonriendo, pero vean los dientes y los que hay. Los santos, me dice sí, ¿cómo va la figura? ¿Qué pasa, mi fuerte, querido? Hasta brillo tiene. Hasta brillo, hasta brillo, ¿eh? No, un saludo a Paco, a John, un saludo a mi querido Claudio, a Beto también. Hicimos cinco goles en un clásico, no es un dato menor eso, ¿verdad? Mamita querida. Bueno, espérate, porque pueden ser más. No, sí, claro que sí. Aguanta. Aguanta la candela. Comentamos toda la semana y sigo comentando que América línea por línea era mejor que Chivas. Y quedó demostrado hoy, ahora, y Paunovic. Ay, me queda algo, ¿eh, muchachos? Me queda algo. Priseño, ¿no entró? No, de nueve, lo iban a meter otra vez. Guzmán jugó. No quemes las naves, mi querido Ceci, aguántate, porque tenemos que platicar del Cruz Azul con Don Beto Valdés. ¡No! ¡Pesá! ¿Cómo estás, hermano? Octavos. Ayer me saludo hasta poco. O sea, primero, prefieres ir a octavos. No puede ser, me siento ofendido. Mi querido Merca. Me habían desahuciado al Cruz Azul y mira, ahí está en octavos. ¿Qué te parece, Claudio? Señor, abrazo grande para Paco, para Ceci, para ti, este maestro Claudio Suárez y para Sir John Laguna. Sir John, octavos. Octavos y jugando más aburrido que jugar al Valero. Pero bueno, somos octavos, ¿eh? Ahí vamos. No los entiendo. ¿Quieren ganar o jugar bonito? No déjanos así, Claudio. Estamos bien, estamos bien, tranquilitos. Bien lo cantó. Muy bien lo cantó Beto Valdés. Y tenemos que platicar del Cruz Azul porque hoy, cuarta victoria consecutiva en el Estadio Azteca con el uno por cero. Es decir, el unocerismo está de moda con tu camioneta. Mi querido Betao. ¿Pero qué no vale? ¿No vale ganar así uno a cero? Sí, se ganó mal pero parejo, pero sí vale, claro que sí, emperador. A ver, Betao, lúcete. No, bueno, y la benevolencia del torneo. Ahí está Cruz Azul. Digo, tú de repente revisas los puntos y están muy pegaditos, ¿no? Entre el octavo y el decimosegundo están pegaditos. Cruz Azul creo que es mejor que San Luis, tiene mayor frecuencia de llegada, la anotación llega con un penal y aquí también hay que resaltar, corríganme si estoy mal, creo que es el cuarto partido que no recibo el Cruz Azul, ¿puede ser? Sí, sí. Entonces, ahí hay un balance importante, ¿no? Lo importante es meterla, ¿no? Y siempre nos lo han dicho y sobre todo, yo creo que Claudio me va a reforzar en el comentario y tú también, Ceci, la defensa y el portero se juegan un partido aparte. Aparte. Los de atrás no recibimos gol y los de adelante a ver cómo le hacen. Pero Beto, digo, ¿te puede gustar o no te puede gustar? No, no. Ojo. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí, sí, sí. Al 43 hay una jugada de Lotti que pega en el poste. Sí, señor. Es un pase de Rivero, ¿no? Esa fue la primera jugada en el minuto 43 del primer tiempo, ¿eh? Correcto. ¿No? Y después, por supuesto, viene el penal. Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Ustedes le siguen llamando equipo grande a Cruz Azul? ¿Los escuchó? Grandísimo. No, 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 no. Para, 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 para. ¿Quién dijo? Felices con que estamos. ¿Quién dijo? ¿Por qué no es equipo grande? ¿Quién dijo, John? ¿Qué era un equipo? ¿Quién dijo acá que yo dije, jamás dije que Cruz Azul no es grande? A ver, John. Ah, no es grande Cruz Azul. ¿Qué es un equipo grande para ti, John? ¿Qué es un equipo grande para ti? Para mí es histórico. Equipo grande ahorita, ahorita, yo creo que esto va cambiando con el tiempo. ¿El City es un equipo grande en Inglaterra? El City es un equipo grande ahorita. Por la lana, por la lana, pero no es un equipo grande porque no tiene tantos títulos como el United. No es histórico, pero sí es grande. Títulos. Sí es grande ahorita. Los títulos, la afición y la prensa son los que te hacen grande como equipo. Claro, pero Cruz Azul ha ganado un título como en 40 años. Sí, pero a todo lo que hizo en su época atrás. Es lo mismo de Chivas. Chivas también. Señores. O sea, para mí Tigres, Rayados, América ahorita. La grandeza no es por momentos. La grandeza es por historia. Lo triste del Cruz Azul es que viene arrastrando la cobija en los últimos 75 mil años. Porque hicieron todo mal. Entonces va a seguir siendo grande siempre, Jorge. Porque es parte de la historia, Sirullón. El punto es ese. La historia puede respetarse con el conjunto del Cruz Azul. Ahora, ¿un título en cuántos años, Betal? En 23. ¿En tantos años? Un título en 23 años. Y agrégale de otros dos más, ¿no? Claro, por supuesto. No, no, no. A ver, está bien. Pero como dice Merka, la historia, el arraigo, cómo fue permeando a la hora de la República, traspasó fronteras. No es sencillo, ¿eh? Digo, y entiendo bien tu punto, yo creo que puede ser uno de los equipos más importantes en el país, porque sí lo es, pero a la par, tú dime quién es equipo grande hoy. O sea, hoy vimos un clásico, Regio, que ya platicaremos de él. ¿Quién lo vio en la República Mexicana? ¿Quién le importa? A mí me pone, yo, a mí sí, a mí sí, a mí no, no. Es que si vamos a catalogar, si vamos a ir con el populismo, Beto. No estoy hablando de ustedes. Vamos a ir con el populismo. ¿Y el populismo no te hace grande? A ver qué ve la gente, qué ve la audiencia. ¿El populismo no te hace grande? ¿El clásico? ¿El populismo no te hace grande? ¿El populismo no te hace grande, John? A mí no me parece. ¿No? ¿Entonces por qué tenemos en la política? Lo grande es la historia, ¿no? Lo que tenemos en la política. Bueno, por eso te preguntaba, ¿qué es un equipo grande? Los títulos, la afición, la prensa, todo, lo tiene todo Cruz Azul para ser ganado. Por eso el Madrid es el Madrid. Y sigue ganando. Sí, pero hubo épocas donde no ganaba también. Y seguía siendo el Madrid. Todos los equipos en el mundo han tenido épocas negativas. Estamos comparando al Real Madrid con Cruz Azul, por el amor de Dios. Estamos llegando a ese punto donde la noción de la conciencia se pierde. Tiene que hablar de México. Hablemos de México. Estamos hablando de grandes. Y en México, en este momento, Cruz Azul está en octavo lugar. Tiene el Tuca Ferretti 406 partidos con la portería en cero. Esto que representa que es un entrenador que parte del orden para generar su fútbol. Mientras vemos los números, donde Betau se siente orgulloso con esta historia. De cinco triunfos, dieciséis puntos. O sea, tampoco es como que tiremos el confeti, Betau. Pero los escucho como que si estuviera muy mal lo que está haciendo el Tuca. No, no, no. Ustedes no harían lo mismo de estabilizar al equipo, ordenarlo, que empiece a ganar. O sea, la verdad no entiendo. Cruz Azul con Juan Reynoso ganaron título y tenían ahí más o menos la situación bien. Después, cuando hicieron los cambios, es cuando Cruz Azul se vino para abajo. Y ahora que llega Tuca, pues creo que está estabilizando al equipo. Y ahí lo tiene, ya metido en zona de clasificación y con posibilidades de ganar hasta el título. Pero parece que les duele. Otro que se vuelve loco. Otro que se vuelve. Con posibilidades de ganar el rinco. Ahí mataron porque dije eso de Chivas. No, tú dijiste que iba a ser campeón Chivas. Tú dijiste que iba a salir campeón. Que iba a ser campeón, dijiste tú. Y está grabado, ¿eh? Como está el torneo, hasta Chivas puede ser campeón. Que Chivas iba a ser campeón. Hasta Chivas, señores, que iba a ser campeón. Coteiro, Coteiro. Coteiro. Coteiro, Coteiro. Al principio del torneo, escogía rayado. Coteiro. Está grabado en el entretiempo. Está grabado aquí. Les dije, ojo con el América. Pero yo, como está el torneo, como dice Mario, como dice Claudio, hasta Cruz Azul puede ser campeón. Estás abriendo el paraguotas porque dices que con el América puede ser campeón y Chivas también. O sea, incluyamos al Mazaflán. Oye, oye, oye. Si gana cinco el Mazaflán se mete ahí. No, 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 Mazaflán, con todo respeto. Le ganó Cruz Azul, ¿no? Y por eso, entonces, a ver, ya es malo el Cruz Azul. O sea, y con Tuca, ¿no? Pero es el único partido que ha perdido, ¿no? Cuando llegó Tuca, había ganado dos partidos Joaquín Moreno, ¿eh? Claro. O sea, y había mantenido un orden ya desde ahí. Luego pierde su primer partido prácticamente oficial porque uno lo dirigió a la mitad, ¿no? Estaba en la tribuna y bajó contra Bravos. Y ahora perdió. Luego llegó con dos, yo creo que Cruz Azul hizo bien Tuca y poner orden. Me parece maravilloso. Y yo creo que de ahí en adelante. Hay algo bien importante, ya se ve el sello del Tuca. 4-4-2, ordenado, comprimido, corto. Ahora puso cinco, ¿no? No, porque Rotondi de pronto sí apareció un poco más arriba, me parece a mí. Sí, lo mete como carrilero a él y a Riveros, ¿no? Por las bandas. Pero, pero, pero digo, es otro equipo. ¿No? Es otro equipo. Entonces, digo, ojo, y así, digo, me parece a mí, ¿eh? Tiene la primera llegada al 43 en el primer tiempo y el gol. Aquí estamos viendo la alineación de, de. Pero. Y aparte le han resultado los cambios, ¿no? Sí. El otro día contra Pumas Escobosa entra y es el que define el partido, ¿no? Correcto. Y hoy también lo mete a Estrada y le hace el penal. Y hoy Iván Morales, ¿no? Que tira el penal, pero bueno, y también le comete en el penal. Sí, y hace dos cambios igualito que contra Pumas. Saca los dos delanteros y mete dos delanteros. Y el gol viene del banco. Sí. Sí. En realidad. Pero se, pero se ordena muy bien, como bien lo dijiste, con un 4-4-2, otra vez vuelve a sus bases. Empieza a, a los jugadores que conocen bien ese, ese estilo de juego, es el más fácil para desempeñarlo, para defenderte mejor y para estar más compactos. Y luego para atacar con dos puntas. Entonces yo creo que Tuca está haciendo, para mí. Buen trabajo. Muy buen trabajo. Y viendo, y viendo el tema de la defensa, anteriormente se equivocaban muy seguido, ¿no? Sobre todo Funes Mori. Veíamos algunos errores muy puntuales y ahora ha sido práctico Funes Mori. Incluso se ve hasta con un gran nivel. Ya les pegó dos gritos. Toma muy buenas decisiones. Sí, no salir jugando y cuando la tienen complicada, pues saltan la línea o la tiran a la línea. Sí, números importantes que tenemos que destacar. Segunda victoria consecutiva de Cruz Azul. Ricardo Ferretti ha ganado tres de cuatro juegos con la máquina. Muy positivo. Increíble. Va a perder por goliza con Mazatlán. Bendito fútbol mexicano. Esas cosas que ocurren. Que nos divierten y nos ponen en este trabajo tan especial. Otra cosa. Suman 410 minutos como local sin recibir gol. Correcto. Entonces. Pues muy bien Tuca Ferretti. Bien. Qué bueno. Sigue me agrandando, sigue me agrandando, sigue me agrandando, dame más datos, más datos. Mejor platiquemos de lo que importa. Ok. A ver. ¿Les parece? Hablemos del Clásico Nacional que en este momento acaba de finalizar y no estamos buscando quién nos las hizo, sino quién nos la va a pagar, dijo Víctor Guzmán con la volentía después de perder contra Puebla. Ellos que empiecen a tirar mierda, contestó Richard Sánchez con autoridad previa al Clásico Nacional. Al final el pocho tendrá que seguir buscando cual meme de John Travolta. Sí. Y Richard Sánchez deberá encontrar un baño porque salió de la alineación titular por un malestar estomacal. Ni un autogol alcanza a maquillar la golpiza que le puso hoy el equipo de la América. Ni un autogol alcanza a maquillar la golpiza que le puso hoy el equipo de la América. Cuatro por dos. Santa paliza Batman, diría en los cómics, y es una goliza que duele mi querido suyo. No, y el pocho roja al final del partido, ya cuando estaba por discutir con el árbitro se había expulsado, ya cuando el partido había terminado, de los que más habló. Yo me quedo con las... y lo comenté aquí porque creo que fue aquí en el entretiempo, no sé, pero no importa. Paunovic dijo que era el partido más importante de Chivas del año. Lo vendió como el más importante del año. Yo comentaba, dije, bueno, de veras, ¿y qué pasa? Aunque lo ganen, lo que importa para Chivas es lo que pase al final del torneo. Y ahora lo perdieron y lo perdieron horrible. Ahora, ¿qué va a decir? Creo que exhiben a Guadalajara hoy lo que se venía hablando aquí en el punto final de que este equipo no defiende, ¿no? No defiende. Se comieron un baile de partido. Bueno, era lo que mejor hacía. ¿Quieres ver la diferencia entre equipo grande y equipo medianito? Chivas salva el torneo ganando el Clásico. Sí. América tiene que ser campeón, John. Y lo de Chivas, y hay un punto, y estamos de acuerdo los dos. Y para que todos comentemos del juego, la calidad mata lo que sea. Cuando hay calidad y compromiso, es terrible lo de América. Tres contra golpes, tuvo cuatro llegadas, hizo tres golpes el primer tiempo. América tuvo tres llegadas que eran claras, ciertamente, y no las mete. Entonces, cuando hay calidad y hay compromiso, ver lo que se mete. También, bueno, lo que dices, John, que Chivas era de lo que se defendía muy bien porque no le marcaban los goles, pero le chutaban muchísimas veces a la portería, ¿eh? Claro. Y hoy, hoy se desvela realmente cómo es Chivas, porque no puedo hacer... Se desnuda. Bueno. Hoy se desnuda. Se desnuda realmente lo que es. Lo desvisten. Sí, aparte, la América lo desviste. Claro. No, porque digo, América fue más en lo táctico, en lo físico, en lo anímico, en lo individual. Y, ¿qué más te pongo? ¿Qué otro argumento te pongo? No, yo, 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 yo creo que hay que saber jugar a Clásicos. Claro. Y, Paco, ustedes jugaron también muchos Clásicos. Y, ¿sabes qué? Estos partidos no debes de cometer ningún error. O sea, la verdad, estar bien concentrado, bien metido y meter pierna. Claro. Creo que les faltó a la gente de Chivas. Creo que les pagaron la novatada, se puede decir, muchos de los jugadores, porque se resbalaban, tuvieron jugadas clarísimas de gol. El Charal, este, Carlos Cisneros, el Piojo Alvarado, que no conecta de cabeza. O sea, muchos detalles y América fue muy contundente, ¿no? La verdad, elaboró muy bien las jugadas con el cabecita Rodríguez. No fueron, no fueron inteligentes. Alan Mosso, cuando se iba al ataque, se púlveda no iba a marcar en ataque. En ese gol, en ese gol, Alan Mosso. Realmente, todos partidos. A ver, hay un detalle importante mientras vemos la anotación por parte del cabecita Rodríguez, que es un golazo, pero Mosso está más perdido que nadie en su zona. Tal cual. Y entonces viene otra segunda jugada donde Mosso vuelve a colaborar por el costado derecho, para su banda, claro está. La definición, por parte de la gente que sabe, Paco, es de primer nivel, pero los dos sentados en el otro gol. Ni se da cuenta, se resbala el Oso González, que según le cometen falta. O sea, realmente un desastre, ¿no? Ahí lo de Chivas. Y acá lo comentamos. Además, como al minuto tres, Beto tuvo una que pegue en el travesaño también de Valdez, ¿no? Sí, iba a ser un golazo. Iba a ser un golazo empezando el partido. Los tres primeros goles del lado de Mosso, no le quiero caer a Alan, pero sí cayeron todos los goles de ese lado. Pero incluso lo comentamos, Ceci, durante la semana. Los costados de América. Y este gol de Orozco otra vez. El central de Orozco es chiquete terrible. Pero mira, lo comentábamos. Los costados de América y la espalda de Orozco González. ¿Qué comentamos toda la semana? Que yo digo, una de las cosas que yo decía era que línea por línea América era mejor que Chivas. Línea por línea. Y luego vengo, aquí está el quinto gol de la América, ¿no? Sí, pero es una falla del Piojo Alvarado. No cabecea bien. Y Lara es el que dice, yo la meto. Claro, claro. Digo, que sigue este muchacho sin tener rumbo todavía. Sí, se pierde, ¿eh? En un equipo grande. Se pierde la cabecita. Sí, en un equipo. Justamente a eso iba. Se le pierde la cabecita. No, digo, este muchacho, porque futbolísticamente no es un mal jugador, es un buen jugador. Sí, sí, sí. Por algo está jugando en la América. Pero creo que la gente que trabaja en la América debe de trabajar. Marcas un autogol y te sale riesgo. Porque es la pena. Pero, viste, no, esas son las cosas. Esas cosas que no pueden ser. Y se va con los muchachos que están afuera y los muchachos van y como que hasta lo felicitan. Claro. ¿Me entiendes? Digo, esa, dices, bueno, está bien, cinco goles en un clásico. La verdad, ojo, me esperé, y no es broma esto, ojo, porque hay mucho humo en este negocio. Me esperé la entrada de Briseño y sigo preguntando si jugó Guzmán. ¿De acuerdo? Sigo preguntando, ¿eh? De acuerdo. Si entró a la cancha Guzmán o no. Vamos por partes. En la semana mencionamos, y no quiero ser periodista veleta, que se vaya con el aire que le conviene. Yo creí abiertamente, y lo dije en punto final más de una vez, que el Guadalajara no solamente estaba para competir, que estaba incluso para ganar el compromiso contra el equipo de las Águilas de la América, por lo que había realizado en casa el momento más allá de la derrota con Puebla. Pero lo de hoy, perdón, es una verdadera vergüenza, porque no te pueden dar un baile en tu casa, en un clásico, y por eso tenemos la siguiente encuesta, para que participen con nosotros en punto final. Después del resultado en este duelo, ¿sigues creyendo en Belko Paunovic? Perdón, a ver, emperador, yo pensé que sus espejitos sí brillaban, pero ahorita como que ya no le compro. Sí, la verdad que te hace dudar, porque venía bien, lo que yo le reconozco que no tiraron la toalla, siguieron luchando, consiguieron dos goles, o sea, no, pero el equipo parece que no estudió a la América, porque América está muy cantado, la formación que utiliza el Tano Ortiz, el único ahí inconveniente fue el de Richard Sánchez, que muchos jugadores, en mi época también les pasó lo mismo, que de repente se enfermaron del estómago. Ahí ustedes entenderán. ¡Nombres, nombres! ¡Mira nombres! Pero bueno, finalmente no le pesó a la América y parece que sorprendió a Chivas. Pero no estás molesto, emperador, no te dio molesto. Ahí es tema del técnico que tiene que corregir. O sea, lo que pasa, yo creo, Jorge, que no lo podemos enaltar, porque aquí mi brother Betito hasta disculpas le pidió. Sí. Ahora lo estamos matando. Sí, porque entró en una carina accidente. Yo le ofrecí disculpas, pero tú dijiste aquí va a ser campeón. Pero, John, esta es una humillación que hasta le pudiera costar el puesto al técnico. Hubo técnicos que por una derrota de un clásico los echaban. Al güero le costó el trabajo. ¿Sabes qué va a pasar? Nada. ¿Y sabes qué va a decir mañana a los periódicos? América es un superior. No va a pasar nada. A Chivas no se le exige ya, caray. Es una tristeza lo de Chivas. Equipo grande, lo que les digo. Yo te voy a decir una cosa. Estas Chivas, y lo dijimos, bueno, al menos yo lo decía desde el principio de la temporada. Este fútbol, aunque ha sacado los resultados, tiene fecha de caducidad. Y ya la semana pasada se está acercando esa fecha de caducidad. Y realmente Chivas se ha defendido de la mayor parte de los partidos. ¿Recuerden el primer partido contra Monterrey? Contra Monterrey. Lo ganó por la Santos. Y Juana. Contra Pumas. Y así nos podemos ir. ¿Se acuerdan que les dije, o me atreví a comentar, que me parecía que Chivas estaba ya en su techo? Sí. Esto es Chivas. Lo dijiste. Chivas ya está en su techo. Sí, lo dijiste. A ver, no seamos tampoco en el punto del Guadalajara tan dramáticos. Te voy a explicar por qué. A mí me molesta y ni le voy a Chivas. Si yo fuera fanático del Guadalajara, estaría realmente en arrojado. O sea, porque sí, la verdad, Sir John, el rival, el archirrival te fue a dar un baile en tu casa. Pero baile. Por más que se maquilló con esos dos goles, el autogol de Emilio Lara y lo que tú quieras, te pegaron un baile en tu casa. Y se supone que como equipo grande le tienes que exigir lo de hoy con el Guadalajara. Es una vergüenza, Sir John. Una verdadera vergüenza. No, no, yo estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, pero también le estamos pidiendo peras al Olmo, ¿no? Creo, Jorgito, porque pues es lo que hay. Es lo que hay. Yo estoy de acuerdo. Me parece que ya no hay más techo. América es un equipo con mucho plantel, con mucha calidad que Chivas no tiene, ¿no? Sí. La verdad, no hay gol. Tenemos dudas defendiendo. Sí, pero se exhibió todo. Pero John, ha pasado en años anteriores. Siempre América ha sido favorito por las estrellas, por el dinero, por lo que tú quieras. Y Chivas siempre lo han visto más abajo, pero se ha competido en base a garra, a lucha. Y yo creo que hoy le faltó eso a Chivas. Por eso sí preocupa esta derrota, ¿eh? Que hayas perdido de esa manera. Claro. Y en casa. Y saben una cosa, muchachos, le viene Atlas, ¿eh? Sí. Que venía yo arrastrando la cobija y en dos partidos hace ocho goles. No es un partido fácil para Guadalajara tampoco, ¿eh? No, por supuesto que no. ¡Aguas! Ay, las Chivas. Estadística que va a reventar cualquier pronóstico. El Guadalajara ha ganado dos de los últimos catorce partidos como local frente a la América. Dos. Esto te habla de que la América, en este momento, es el papá del Guadalajara. La volvemos a punto final con Betao en el tocho. No tardamos. Tratemos de ver el vaso medio lleno para el Guadalajara después de tremenda golpiza. Son quinto lugar general. Y con esto siguen pensando que tienen opciones de clasificar a Liguilla, ¿sí? Las bondades del fútbol mexicano. Betao, ilústranos figura, por favor. Quinto, Chivas, y nosotros somos octavos. Ahí vamos, ¿eh? No puede ser, madre de Dios. Y qué maravilla escuchar a Claudio Suárez, a Cecilio de los Santos, a John Laguna, a Paco Palencia, a Timerka. Ahora, la embarcación, los conceptos, el apretar, el morder, la calidad. Revisemos las tres anotaciones que prácticamente dicen donde se define este partido para mí. La posesión de Balón de América es tremenda, ¿no? Pasea la pelota por derecha e izquierda. Y aquí empezamos a resaltar cosas que incluso comentó el ruso Vailovsky durante la semana. Y aquí las reforzábamos todos. La espalda del Oso González y el frente de los centrales. Esta parte de la cancha siempre fue bien aprovechada por América. Si no era Henry Martín, era Diego Valdés. Continúa la jugada. Hace un control se la larga. Vuelve a recuperar a América en media cancha porque están cercanos. Se están apretando. De izquierda a derecha. Y de la derecha van a hacer esta jugada. La marca del Oso es nuevamente lejana. Lo pierde a Diego Valdés. Y después, esto que hace Mozo es terrible. O sea, Mozo viene y quiere salir a apretar hacia adelante. Cuando tiene un compañero aquí de frente que puede salir. Y en el ir hacia adelante, pierde la marcación, pierde el frente y por ahí le tiran la pelota. Además, es un golazo, ¿no? Pareciera una calca del gol de Jonathan Rodríguez contra Tigres. Después, acá inicia Henry Martín. Jugadorazo. Agarra pelotas detrás de medio campo. Participa de poste. Juega de espalda. Va bien por arriba. Se la da Jonathan Rodríguez. Dos futbolistas de América le pintan la cara a todos los de Chivas. Y después, es increíble. Cada semana vemos este tipo de detalles. Uno, dos, tres, cuatro. Viendo el balón. Y acá, en la parte ciega, como se menciona, llega Jonathan Rodríguez. Contra uno, ¿eh? Cuatro contra uno. Acá hay uno más que está levantando la mano. No sé para qué. Lo pierden. Y en el perderlo, como central, no te pueden ganar el frente. Ahí resalta lo de Chiquete. Porque le ganan el frente. Ahí eres hombre muerto como central. Esto es maravilloso de América. La calidad no está peleada con el esfuerzo. Uno, dos, tres, cuatro. Haciendo esta especie de rumbo. Recuperando la pelota en medio campo. Ahí se atira un defensor. Recuperar el esférico. Esto de Henry Martín es maravilloso. Recibe con izquierda. Y va a girar para ponerse de frente. En esta parte de la cancha hay una laguna terrible. ¿Por qué? Porque el oso González, en lugar de mantenerse fijo siempre como contención, salía hacia los costados. Que yo no entendí por qué. Y todo responde, quizás, a los movimientos del medio campo de América. Gira Henry Martín. Sí hay un rebote. Va de nuez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en esta parte de la cancha hay dos americanistas solos. Sí, podemos decir, corrieron con fortuna. Yo no creo la suerte. Les caen los rebotes y esta volea es un verdadero golazo. Pero vean cómo se van dando las anotaciones. Y les mencionaba lo del frente. Porque el otro gol, corremos la jugada. Este gol también es increíble, ¿no? Bueno, fíjense cómo le gana la espalda nuevamente a los contenciones, que en este caso es el oso González. Acá está libre Diego Valdés. Lo dijimos, Ceci. Diego Valdés se va a tirar por detrás de la espalda del oso González. En el punto ciego. Va a recibir solo. Recibe solo y juega por fuera. Acá, fíjense la posición del defensor. Y no sé si estás conmigo, Paquito Palencia. Normalmente se tiene que hacer una curva. Solamente una cosa. Fíjate, tú como defensor, ¿dónde está la pelota? Está fuera del área. ¿Qué hacen los defensores, dos defensores dentro del área grande? De acuerdo. Para empezar. Desde ahí sigue, porque de ahí se origina todo. No debes de meterte al área si la pelota está fuera de tu área. La posición correcta de una línea defensiva en cuatro, y aquí tenemos un maestro que nos enseñó a todos desde que éramos niños, Claudio Suárez. La posición correcta tendría que ser esta, como si estuvieras agrado en cadenas. Esto tendría que ser la posición correcta. Correcto. De los defensores. Correcto. Es decir, que Chiquete tendría que estar más metido. Una pelota que bota en esa parte del área, eres hombre muerto. Porque además, Martín arranca desde acá. Y del bote remata de cabeza. O sea, todo mal en Chivas. O sea, decimos, hay calidad, corre la jugada, pero ganan los defensores. Y todavía Chiquete levanta la mano. Pero para, ¿sabes por qué levantan la mano, Beto? Porque le ganan a él. Por ese pulver, que le ganan a Chiquete le ganan al frente y a ese pulver le ganan a la cabeza. Mira, no terminé, pero ¿sabes quién lo habilita? Mozo, allá afuera. Sí, señor. Porque los laterales, en vez de mirar a sus centrales y ver dónde están parados, ellos creen que tienen que marcar la línea del fuera de lugar. Ese es el gran problema. Y eso es falta de trabajo. Por eso te decía que se tiene que hacer una... Pero ahí es, como dices, Beto, ahí tienes que definir rápido la marca, ¿no? Estás con Sepúlveda, lo agarras de frente o lo chocas y este Orozco tiene que ir al balón tan simple, ¿no? O sea, no necesitas más gente que se meto contigo. Te voy a decir algo, maestro, Carlos Suárez. Ese centro, votando, tú lo ganas con el pecho, sales jugando por izquierda... Y por eso, rápido, recorres o ganas la zona, ¿no? Porque sabes que el centro va a ir ahí. Ya hay la intención. Cuando el tipo agacha la cabeza es porque va a sacar el... Tienes que cerrar. Alguien va a decir yo. No, no, no. El tipo, cuando el tipo agacha la cabeza... Oye, Beto, no quiero preguntar qué tanto es la calidad de América con... Porque aquí mencionamos puros errores de Chivas, pero América, la elaboración, la secuencia de los goles para ahí son fantásticos también, ¿no? Si tú respetas tus conceptos futbolísticos, John, en este caso defensivos, sí puede ser que haya calidad, pero si están en las posiciones correctas los defensores, a la calidad la puede superar haciendo buena marcación. La calidad... O sea, si tú haces recorrido... Recorrido. La calidad la hace que a diferencia la definición última... Yo te pregunto, tú no conoces al Cabecita Rodríguez y acaba de meter un gol de esa forma. Igualito. Pues Alan Mosso marca por dentro y dale la... Afuera. Y está un poquito más cerca, ¿no? O sea, pejea. Y casi les hacen un lugar antes, ¿no? Y América conoce a Mosso. Igual. América conoce a Mosso, por eso dijeron... Eres malo, Marcadez. Aquí está el fan y por esta zona tenemos que atacar, porque también es la realidad que Mosso ha tenido una buena temporada, hay que decirlo. Claro que sí. A la ofensiva. El tema es que cuando defiende Paco... Sí. Hay un común denominador con lo que dijo Beto, que no protegen el centro nunca a las chivas. Nunca protegen el centro y esa es una prioridad como defender. Penso, proteger el centro y proteger tu portería. Pues bueno, hay que decirlo como es. Qué grande, Beto. Qué grande. Bien, el América de Ciuyón. Bien, Beto. Mal, el Guadalajara de mi emperador. Pausa. A él sí lo entiendo, ¿eh? Volvemos a poner. No llores, empeño. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Punto Final. Después del Clásico, les preguntamos lo siguiente. ¿Sigues creyendo en Belko Paunovic? Mira. Wow. Sí, 26%. Sí, pero no. Ayúdame, porque no veo. Ya, 74% de tau la gente. A ver, Chibermano, te entiendo. Pero, estás dolido. Para muestra, el emperador. Véanlo nada más que él es congruente y es un profesional, pero ahorita anda pateando la mesa por debajo. Ya quebró un par de vasos con agua de Jamaica. Se limpió las lágrimas ahora en el coche. Claro que está molesto el emperador. Lo entiendo. Es más, Paco Palencia está molesto. Pero hay que reconocer las cosas como son. El América hoy hizo lo suyo y lo hizo muy bien. Se dice y no pasa nada. Y no hablaron. Y no hablaron. Eso es lo más importante. Sí. Gran diferencia. Mira quién habló, ya te expulsaron. Sí. El Pocho, que por cierto, al final del partido se calentó y pues lo expulsaron. No, no, pero te tenés que calentar en el partido. Pero ya para qué, claro. En el partido. Ya para qué le vas a reclamar. ¿De qué te sirve esto? ¿Para qué le vas a reclamar? Te quedaste afuera del próximo partido. Nunca he entendido esto de los jugadores. ¿Por qué? ¿Qué reclaman? ¿Qué buscan? ¿Qué creen que van a lograr? Pero a ver, ¿qué fue el que abrió la boca primero, John? Él. ¿Qué fue el primero que abrió la boca? Él. Él. Te digo una cosa. Hoy jugó, hoy jugó este muchacho. Entró a la calle este muchacho hoy. Creo que solamente tiró un pase ahí. Creo que tocó una pelota en lo que fue todo el partido. Y termina reclamando, lo expulsan y se pierde. Y es lo que lleva a comentarse, sí. Por ejemplo, a mí, bueno, tú sabes, en nuestra época no nos tocó ese tema de qué hacer. Este tema de medios. Y todo eso de comediantes. Incluso ya está la porra de Chivas cantando, la verdad, como argentinos, sudamericanos. O sea, digo, pues vas perdiendo y siento yo identidad y te va distrayendo, ¿no? Lo más importante es que llegues a la cancha y lo demuestres. Y eso fue lo que pasó con el Pocho. Porque la verdad, sí, no apareció en la cancha. Mira, dos cosas rápidas de ese tema, Claudio. Perdón, Merca. No, adelante. Uno, este tipo de partidos se calientan con el arraigo, con la historia, con el sentido de pertenencia, con referentes, con buen fútbol. En la cancha se calientan. No lo puedes calentar con burradas como las que vivieron. Yo, yo, yo me quedaba, yo, viajaron miércoles. Hasta Alexis Vega le preguntaron si se quería ir a la América. Burrazo. Burrazo, bueno. Nunca decía que nunca. No, burrazo, burrazo. Y lo otro, lo otro, todo lo que ha agrandado a Henry Martín, todo lo bien que ha hablado de él, todo lo magnífico que juega en la cancha. Después de ver el festejo que hizo, ese festejo se me cayó. Vamos en contexto. Hoy se equivoca. Yo veo, mi hijo de eso, se me cayó ese festejo. Tiempo fuera, vamos a poner en contexto por si alguien no sabe qué ocurrió. Después de la anotación de Henry Martín, se acerca a la línea de gol y lo que realiza es, se pone en una posición como Cuauhtémoc Blanco hace algunos años contra el Atlas, levanta la pierna e imita el festejo de Cuauhtémoc Blanco haciendo pipí como un perrito. Entonces, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Si tú vas a imitar las cosas porque es tu ídolo, cópialo bueno. Para mí, esto es una falta de respeto para la porra del Guadalajara. Henry, sabes que te estimo, sabes que te respeto y sabes que eres un gran jugador, pero lo que hiciste con ese festejo se me hace muy bajo para la afición del Guadalajara. Qué bueno que lo dices porque yo soy de los tipos que creen que esta profesión hay que dignificarla. Esta profesión se dignifica y la manera de dignificarla es adentro y afuera de la cancha. No es solo adentro, también es afuera, porque uno es un ejemplo de la gente. ¿Cuántos niños estaban viendo esto que hizo Henry Martín ahora? Pero a ver, Sir John, te escuché repompuñar. Pero que no tienen idea de qué se trata. Sí, ajá, pero lo van a imitar, John. Sí, pero lo van a imitar. ¿Te parece bien? ¿No necesitas saber? Porque está imitando lo que hizo Cuauhtémoc. No, pero lo necesitan. A ver, ahora te cuento que no fue Cuauhtémoc. Lo que hizo Cuauhtémoc, entonces estuvo mal lo que hizo Cuauhtémoc en su momento y ahora está mal lo que hace Gemma. Pero por supuesto. A ver, Sir John, te veo un poco como que dudando, porque al principio no sé qué opines al respecto de este festejo, siendo honesto. ¿Me preguntas a mí? No, es que me parece que a veces somos demasiado rigoristas con estas cosas y me parece que estamos siendo un poco fuertes. A mí yo no la vi tan mal. Igual el que estoy mal soy yo, lo reconozco, Jorsito. La verdad, pero pues o sea, un poquito de alegría. La afición del Guadalajara es el problema, los voltea a ver. Yo creo que fue un, yo creo que, bueno, pues es que, y qué diferencia hay de eso, a ir a hacerles así, enfrente a la afición. Eso tampoco. Pero también te estás burlando. Eso tampoco. Entonces ya al rato vamos a limitar todos los festejos. No, pero una cosa es festejar con tu equipo, con tus compañeros, con tu afición, y otra cosa es faltarle el respeto. O sea, ¿lo puedo decir como es? Digamos que se fingió que se meó enfrente de la gente de Guadalajara. Claro. Correcto. Suena muy feo. Pues así es. Pero es. Eso hizo. Yo, 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 yo quiero ver a mi hijo después de ver a Henry Martín, que puede ser su ídolo en un partido en la escuela, que vaya y haga lo mismo. Lo saca de las greñas. Es que sí, se agarró de las greñas. No vuelva a jugar más. Lo expulsan del cole. Bueno, tampoco vamos a dar clases de moral y de festejos, pero para nuestro gusto en general. Yo me quedo con el partidazo que jugó Henry Martín. Y con el partidazo que hizo el Cabecita, Rodríguez. Vean los números que presentó en este compromiso, hay que decirlo. En doce partidos tiene cinco goles, dos asistencias, dos tarjetas amarillas. Tardó en carburar en esta temporada, pero ya prendió mi querido Paco. Sí, un mejor. Yo creo que es uno de los mejores. Se echó el equipo ahora al hombro. Y sobre todo a mí me gusta algo que no hacía antes el Cabecita, que viene a ayudar a defender a su lateral. Y eso para mí lo hace un mucho mejor jugador. Porque también Chavita Reyes, también eso de ese lado no meten tantos goles como del lado de Lara. Y tiene mucho que ver que el Cabecita venga y le ayuda a defender. Mira la tabla, Ceci. Yo creo que los cuatro de adelante están en buen momento. Leo Suárez, Diego Valdés, Henry Martins y el Cabecita Rodríguez. Sí, sí, estoy de acuerdo. Hoy juega Jonathan Dos Santos. Te dejan de jugar ya. Sí, pero hoy juega Jonathan Dos Santos, por el tema de Richard Sánchez. De Richard Sánchez. Que no pudo jugar. De estar esto marcado. Y hizo un gran partido, pero caminando. Sí. Tranquilo. Sí, sí, sí. Tocó, recuperó. Digo, el América hoy fue infinitamente superior. Sí, la calidad individual al final de cuentas pesa y se notó en el marcador de forma muy abultada. Pausa. Volvemos a punto final. ¿Quieres ganarte una playera del World Baseball Classic? Sintoniza nuestras transmisiones. Entonces, captura la palabra clave, te la vamos a dar a continuación durante el juego y el código QR para registrarte, sintoniza y gana la franela de México. Está espectacular, que por cierto, es semifinalista, va a enfrentar a Japón. Y del otro lado, Estados Unidos, también avanzó a la siguiente instancia, por si andaban con el pendiente. Va contra Cuba. Va contra Cuba en la otra llave de la semifinal, que pinta muy bien. Iba perdiendo. También se recuperó. Lo tenemos en Fox Deportes, por cierto, para que no se pierdan este magnífico evento. Bueno, ya le pegamos al Guadalajara con justa razón. ¿Les parece que fue con justa razón? No, no. ¿O estamos siendo injusto? No, no. Nada más, por cierto. No le pegamos. No le describimos lo que pasó. Adelante, Silvio. Una pregunta rápido, ¿no? Porque la semana pasada Pano me dijo que se ha habido contento. Creo que fue feliz de cómo habían perdido frente a Puebla, ¿no? Creo que eso comentó, que cómo había peleado su equipo. Se iba contento de la forma. Yo me muero por ver qué dijo hoy. Yo también. Yo no coincido que salgas contento de una derrota. No, pero eso dijo. Te debe de doler. Eso dijo. Y más de un clásico, insisto. No, no, contra Puebla. Contra Puebla la semana pasada. Sí, sí, sí. Porque tuvo generó muchas oportunidades, pero no las... Ese es un gran ejercicio, emperador. Sí, pero... Termina perdiendo. ¿Qué imaginas que va a decir Paunovic ahorita con base en lo que ha declarado anteriormente? ¿Qué crees que diga? Yo pediría disculpas, ¿no? Porque la realidad es que es muy importante este partido. Pero si sale con que jugamos bien y no la metimos... Por haber pedido disculpas. No pasa nada. Sí, yo quiero pedirle disculpas de nuevo a Paunovic porque ahora no la entiendo. Ha pedido disculpas a la afición. Pues mira, yo, Paunovic, la verdad es que sí he intentado creer en ti. El beneficio de la duda era lo menos que te podíamos dar en el fútbol mexicano. Bueno, pero después de lo que ocurre hoy, sí me parece muy delicado el querer darte mi apoyo. Y no me corresponde, ni siquiera le voy al Guadalajara. Por mí que te apoye tu papá, tu mamá y tu familia. Lo que pasa es que este... Jorge, si fuera un técnico mexicano, ¿qué pasaría? Bueno, chau. Lo que pasa es que... No llega ni a la rueda de prensa. Lo que pasa es que hoy era un parámetro importante para Chivas. Hoy era el tema de ver si de verdad era Chivas y si este trabajo que venía haciendo Paunovic era de verdad. Ahora se anticipa a jugar contra Puebla, va a jugar contra Puebla pensando en el Clásico. Lo pierde. Gran punto. ¿Estás de acuerdo o no? Gran punto. No, porque ya estaban pensando en el Clásico. Ahora son las formas, ¿no? Porque si hubieras perdido uno cero, un partido cerrado, pues era como que se la pasas, ¿no? Pero la verdad ya analizó Beto muy bien los errores. Todos los errores que no los corrigieron. Pero Claudio, te voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces hemos visto a Chivas jugar así, pero hagan un partido por un contragolpe o un tiro de esquina? Lo que pasa es que los equipos no marcaban goles. Ahora sí le están marcando los goles. O sea, no han sido acertados los equipos que van a jugar toda la temporada. Ahora, por favor, en lo que le resta, Ceci, para que te des cuenta si este equipo le alcanza el gas o se desinfla. Contra el Atlas lo mencionaste. Luego, Necaxa pinta para hacer parejo el partido. Frente a León, ojo, ¿eh? Que el Alcamón no recibe gol en siete partidos combinados con lo de Liga de Campeones y con Cacaf. Luego va contra el histórico Cruz Azul de Betao, que es octavo lugar. Y cierra para su suerte, quiero decirlo con respeto para Mazatlán, contra el equipo más débil del torneo. Entonces, ojo, hay que no le meten gol, ¿eh? Octavo, ¿eh? Quince puntos en la bolsa, escuché de mi conciencia. Quince puntos en la bolsa, pero de la América. ¡Pausa! López a punto final. Si por alguna razón no vieron el festejo de Henry Martín, que hemos defendido en diversas ocasiones por su talento como futbolista, se los presentamos a continuación. Por cierto, gracias a la producción... Haciendo abdominales, ¿por qué? ¿Qué pasó? Haciendo abdominales. Y vamos con el... Uno, dos, tres. Bueno, así festejó Cuauhtémoc Blanco contra Celaya. El guardameta era Félix Fernández. Félix Fernández. Armando, nuestro productor, también de punto final, de Torral Sports, nos hace la referencia y gracias. Él tiene razón. Pero... Pero aquí no tiene que ver Cuauhtémoc Blanco. Ah, si era para Félix, estaba bien, entonces. No tiene que ver... A ver, olvidémosse de Cuauhtémoc Blanco. No lo vimos nunca. Bueno, está hablando Pavlovich. Lo escuchamos. Queremos escucharlo. Vamos. Y ojalá sea en la liguilla. Creo que hemos fallado en la final de la Copa Sky. Hemos fallado hoy contra un gran rival. Un gran rival directo en el Clásico de México. Pero volveremos a ilusionar. Volveremos a ser fuertes. Y la próxima vez aprenderemos de todo lo que hoy nos ha planteado esta gran experiencia. Porque esto es Chivas. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas con Eric López de TUDN. Eric, adelante. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Belco, hay derrotes que son muy dolorosas, como la que ha vivido tu equipo esta noche. Pero también, ¿cuál es el aprendizaje que te deja hoy, esta noche, en donde por un momento tu equipo fue ampliamente superado? Y una más, profesor. Al final, tenemos la impresión de que se va expulsado el pocho. ¿Cómo mantener en estos momentos en partidos tan calientes esa concentración? Porque es el equipo más importante hoy en este equipo. Gracias. Sí, gracias, Eric. En primer lugar, así es como yo he visto el partido. Pienso que los dos equipos, la primera parte, no han defendido bien. Creo que los dos equipos han tenido una propuesta muy atractiva, sobre todo para las dos aficiones. Creo que nosotros, la diferencia ha sido que, bueno, también la realidad es que ellos golpearon primeros. Pero a partir de ahí creo que nosotros tuvimos... ¿Se me ve bien? No sé si se... Creo que nosotros tuvimos una respuesta muy buena. Tuvimos tres ocasiones de gol. Desde dentro de área, muchísimas llegadas. Corners a favor. Que nos facilitaron otras oportunidades o segundas jugadas. Una de ellas fue el tiro de Piojo Alvarado, que Arquero tapó muy bien. Por lo tanto, la respuesta ha sido muy buena. Nosotros, la diferencia donde fue en la primera parte, fue en que ellos aprovecharon sus oportunidades. Y nosotros no. En la segunda parte, nos conjuramos dentro del vestuario para buscar una remontada. Ayer vimos también que Tijuana fue capaz de hacer, de remontar un resultado 0-3 en casa también. Nosotros, de no haber concedido el... Para mí el gol que más me duele esta temporada es el cuarto gol. Demasiado inocente, evitable. Y creo que ahí son nuestras... Es inaceptable, ¿no? Más cuando estamos así, buscando ahora remontar. Necesitamos salir a la segunda parte con buen pie y primero lo que teníamos que hacer es marcar el gol. Después del primero, empezamos... Después de marcar el primer gol nuestro, empezamos a ir más fuerte. Yo, sinceramente, estoy orgulloso del equipo porque propusimos un... Un partido muy difícil ofensivamente para nuestro rival. Veintiún remate a puerta, me parece, ocho, nueve corners. Llegadas a la área, creo que en la primera parte hubo veinticinco centros. Todo esto indica una propuesta y llegada desde dentro de área, ¿no? Que son... Eso es lo que nosotros trabajamos. Eso es nuestra identidad. Mercader, lo vio con dos huevos fritos en los ojos. Pausa. 74% no creen Paunovic o el 73% al final de cuentas es la votación en punto final. Siempre hay un video, siempre hay un tuit y siempre hay algo que desnuda. En el combo del torneo, Chivas puede ser campeón, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Me voy! Ya, vámonos. Dice Sir John que Chivas puede ser campeón. Y siempre hay un tuit y siempre hay un video y siempre hay la forma de agradecerlo a nombre de mi querido emperador, Ceci Paco Vitao, y el que cree en el Guadalajara, don Sir John Laguna. Gracias, señores. Aguantad las burlas. Hasta la próxima. Ni modo. Chao. Adiós.